que había consultado con su familia, cuál es el efecto de renunciar a la caja del seguro social. Eso es lo que el director manifestó y me contaron los directores de lo que dijo en el pleno de la junta dirigida. Yo les quiero decir a ustedes que el director Martínez le debe una explicación a la población panameña a todos los lados del país. Yo no creo que solamente es el problema de la familia. Usted tiene, de la misma forma que él entró a la caja y que impresionó, una gran expectativa para el desarrollo de los problemas de la institución en materia de medicamentos, de insumos y de atención a los asegurados de manera oportuna. Él hoy debe de hacer una conferencia de prensa en la cual debe decirle a la población por qué renunció, porque a la junta directiva no se lo ha dicho. Para hoy tenemos una reunión a las 11 de la mañana para ver, y lo vamos a, lógicamente que él tiene que estar ahí, le vamos a pedir que explique el tema de la renuncia. No tomar algunas medidas, ya ha sido imposible tomar medidas en este caso. Siento que como que fue perdiendo autoridad en esta cuestión de la institución administrativa, y eso es lo que hemos visto, no solamente nosotros, y se lo hemos dicho. Que usted aplique el reglamento del técnico personal. El que la hizo la paga, pero haga lo mismo. Entonces siento que él perdió, en los últimos meses fue un poco de autoridad en la caja de insumos sociales. La primera central obrera que hizo el director Martínez después de Taiwán, fue la CTRP. Allí él pidió el apoyo a la organización para apoyarlo a él en su candidatura como director. Nosotros tenemos una gran expectativa con el director Martínez. Entonces, al principio fue una buena gestión, los voceros así porque estaban pegando en los problemas que hoy en día requerían a los asegurados que se atendieran. Y decían por dónde iba la cosa y le iba a tomar nuestras medidas. Pero pues de pocos meses a acá, seis meses más o menos, hemos visto que la situación se ha ido un poco, tenemos un descontrol en lo que es la administración de la caja. ¿Por qué razón? Porque muchos directores, muchas departuras se tiran y hacen planteamientos por encima del director.